Saludos amigos, aquí les estamos mostrando otro Pasalle bajo quinto, hecho por Don Jorge Pasalle Tapa es de maple, de apasón, de maple Tapa de maple, curly maple, quilt maple como algunos le dicen Maple Quilt maple aquí también, maple Más unos detallitos para que miren el trabajo de Don Jorge Pasalle Aquí tenemos el segundo abajo Este segundo está hecho de palo escrito Con diseño en el diapasón Cabeza especial para el cliente que lo ordenó así Tenemos las cortaduras con filete blanco en las orillas No solamente está cortado el diseño sino también tiene un filete blanco Esta tapa es de palo escrito mexicano Palo escrito Palo escrito Otra vez aquí tenemos este bajo quinto para lo escrito, hecho por Don Jorge Pasalle Y este bajo quinto de Quilt maple, también por Don Jorge Pasalle También aquí la cortadura tiene, si notan tiene un filete negro No solamente la cortadura sino está fileteado Madera muy bonita Madera muy bonita Miren nomás que lujosa Muchas gracias amigos Ahí tenemos otra vez No se lo olviden Fijar la página Pasalle.com